Dime amor De esa manera Como un cielo que se queda Esperándote llegar Como el mal tiempo Dejando huellas a cada momento Y de repente desapareciendo Sin importar lo que por ti siento Así te irías Con la promesa de que golpearías Dejando solo mis sabanas frías Y de celo mi mente vacía No mi vida yo lo siento Pero si te vas No te puedo amar Porque ese no es mi tiempo Dime amor Que siento de ti lo que ahora soy No llenarías mi vida Derigirás De mi alma de dolor Es que no puedo yo amarte así De esa manera Como un cielo que se queda Esperándote llegar Como el mal tiempo Dejando huellas a cada momento Y de repente desapareciendo Sin importar lo que por ti siento Así te irías Con la promesa de que volverías Dejando solo mis sabanas frías Y de celo mi mente vacía No mi vida no lo siento Pero si te vas No te puedo amar Porque ese no es mi tiempo Oye mi amor Ese no es mi tiempo ahora Dime lo que quieras Dímelo Vas dejando huellas, desapareciendo, sin importar de mis sentimientos No puede dejarme con este dolor, no puede jugar con mis sentimientos Estoy sufriendo por tu amor, estoy sufriendo por fuera y por dentro Dime lo que quieras, oye lo que quieras Vas dejando huellas, desapareciendo, sin importar de mis sentimientos ¡Nos vemos! A donde quieras, como tú quieras ¿Cómo fue? H, H, H A donde quieras yo te voy a seguir, como tú quieras yo te voy a querer A donde quieras, como tú quieras Óyelo mi amor H, H, H Pero que mira no te vayas de mi vida, no te vayas de mi lado Quédate un ratito más A donde quieras, como tú quieras Como tú quieras H, H, H Dame mucho amor Dame mucho cariño, dame mucha pasión A donde quieras, como tú quieras Escucha bien H, H, H Dale, 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 dale Esto va bien H, 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 H H, H, H Yo soy Marisuyambú Salsa de lucha H, 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 H H, 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 mamá H, 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 H Que mira, que mira va bien ¿Y qué? H, H